Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir, para que podamos llegar a los 10.000 suscriptores antes del 31 de diciembre, y sin más que decir comencemos con el video. Que tal amigos como están, como todos sabemos, el ultra instinto es la técnica secreta de los ángeles en Dragon Ball, con esta técnica se es capaz de hacer que el cuerpo se mueva por si mismo, haciendo que el usuario obtenga un ataque y defensa perfecto, sin embargo es extremadamente difícil de conseguir, ya que incluso seres como los dioses de la destrucción no son capaces de dominarlo, y en el mundo de Baki solo existe un personaje que podría dominarlo, y este sería Retsukaiyo, ya que si bien no es el personaje más fuerte, si es uno de los más compatibles con este estilo, ya que por ejemplo otros personajes como Baki y Yujiro no serían capaces de dominarlo, ya que por ejemplo Yujiro es un ser de extrema violencia el cual no puede estar en un estado de tranquilidad, durante el combate, atacando de forma muy violenta y solo pensando en destrucción, y Baki es un guerrero el cual también se deja llevar demasiado por sus instintos en el momento de pelear, mientras que por otro lado Retsukaiyo es diferente, ya que cuando este último pelea se mueve instintivamente, hecho que pudimos ver durante su pelea contra Picle, donde vimos como Retsu después de encontrarse a sí mismo, fue capaz de luchar contra el primitivo de forma inconsciente, teniendo un principio similar al del ultra instinto, ya que podía reaccionar y atacar de forma perfecta, dejando que su cuerpo se moviera por sí mismo, este hecho demuestra que si Retsukaiyo estuviera en el mundo de Dragon Ball, sería capaz de alcanzar el ultra instinto. Pero ahora dime, ¿crees que Retsu sería capaz de dominar el ultra instinto? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.